¿Qué es el puente de Santa Rosa del Huayco? Estamos recorriendo todo a lo largo del río Huaycoloro y hemos visto que no solamente se requiere un puente, se necesita una cantidad de puentes que pueden ser entre 6 a 5 puentes para poder cruzar de manera definitiva. Eso es lo que estamos viendo y evaluando. Entonces estamos instalando provisionalmente un puente aquí donde nos encontramos que se llama Santa Rosa del Huayco. Hemos instalado un puente de una sola vía y vamos a hacer lo correspondiente para instalar también para las facilidades del carro. Porque el que tenemos que poner en las torres, ese sí tiene que ser de doble vía y ese está a algunos 150 a 200 metros más abajo de donde nos encontramos actualmente.